Y el mobiliario del cafecito de la mañana es cortesía de Liverpool, porque Liverpool es parte de mi vida y se encuentra en el interior del centro comercial Las Misiones Planta Alta. Así es, y esta sala que estamos viendo en estos momentos es cortesía de Liverpool. Si usted quiere una sala parecida, con un estilo así contemporáneo, o tal vez está buscando algo clásico, bueno, vaya hacia Liverpool, porque ahí encontrará todo para la decoración del hogar, maquillaje, perfumería, calzado, juguetería, dulcería, de todo ahí en Liverpool. Es parte de mi vida. Y ahora nos vamos con el segundo tip de belleza, y es que ¿a quién no le ha pasado que al momento de tomarse una foto, sale con los ojos cerrados, o a lo mejor no le gusta en la posición que sale, se le ve papada? Bueno, aquí le traigo un consejo para que usted salga perfecta en sus fotos. Foto perfecta, sin papada y sin parpadear. Para evitar la papada en las fotos, respira hondo antes de que se dispare la cámara y exhala mientras sonríes o posas. Esto tensa el área debajo de la barba y evita que se cuelgue la piel. Si normalmente cierras los ojos, mira al lado o hacia abajo y justo cuando el fotógrafo dispare, levanta la mirada. El calzado de los conductores es cortesía de Andrea, en el nombre del diseño. Calle Bolivia y Avenida 16 de Septiembre, 176 Norte, Colonia Partido Romero. Y chicas pongan mucha atención porque ¿qué creen? En Andrea ya pueden adquirir sus catálogos otoño-invierno 2015. Así es, vive la magia de la renovación con la colección otoño-invierno 2015 de Andrea. El mejor momento para adquirir tus catálogos y conocer todo lo nuevo en calzado, belleza integral y vestir para toda la familia. Sé parte de esta gran renovación e inicia con ganancias, beneficios, mejor surtido, así como un excelente servicio que solo lo encontrarás en Andrea. Y para ti amiga que dejaste de hacer negocio con Andrea, pues te tenemos una súper promoción de reactivación. Llama en estos momentos a los teléfonos 615-3737 y 615-3738 y menciona que lo viste en el programa del Café Cito de la Mañana. Ahí se para tu promoción, Andrea, en el nombre del diseño. Y si estás cansada de lucir siempre igual, quieres un cambio de look, verte joven, verte bella y espectacular, en Oriza Medical & Spa el mundo de la belleza estará a tus pies. Rejuvenece tu piel con la aplicación de plasma rico en plaquetas y podrás tener muchos beneficios como aumentar el grosor de tu piel, así como su tersura, vitalidad, elasticidad y apariencia. Si invitas a una amiga a realizarse este tratamiento, lo recibirán a mitad de precio. Además, todos los servicios de luz, pulsada y depilación recibe un sensacional 20% de descuento. Y por si fuera poco, si quieres un servicio de cavitación, obtendrás un 20% de descuento. Hazte una cita con nosotros y siéntete bella de pies a cabeza. Y recuerda que en Oriza Medical Spa & Salón puede regalar salud y belleza. Solo pregunta por nuestras tarjetas de regalo. Oriza Medical Spa & Salón está ubicada en avenida Paseo Triunfo de la República, 4874, interior 202. Y nuestro teléfono para hacer una cita es el 611-1511. Oriza Medical Spa & Salón. Y pon mucha atención porque desde este 28 de septiembre tu vida cambiará. Así es, nos acompaña aquí en Ciudad Juárez. Nick Bujicic, sin límites, por supuesto, aquí el motivador que inspira tu vida. Estará en Ciudad Juárez este lunes 28 de septiembre, 7 de la tarde, en el gimnasio universitario. Nick compartirá su testimonio de vida, sus sueños y el camino que hará un recorrido para vencer sus propósitos. Y límite la adversidad y los miedos a los que se ha enfrentado durante años. Una charla muy amena dirigida a todos y a cada uno de los asistentes con gran énfasis en no permitir que las adversidades se detengan a lograr tus aspiraciones. Prepárate para enfrentar la vida, luchar y a la vez un mensaje de promover la paz y la dignidad del ser humano. No te olvides este lunes 28 de septiembre, 7 de la tarde, en el gimnasio universitario. Y en estos momentos, bueno, pues estamos bien contentos porque estamos a punto de recibir vía telefónica a el actor y conductor Alfredo Adame, que se encuentra ya aquí en Ciudad Juárez porque esta noche se estará presentando la obra Infidelidades. Muy buenos días, Alfredo. Gracias por recibir la llamada. Bueno, pues ya estamos llegando aquí en el elenco de la obra Infidelidades de Woody Allen. Ya estamos llegando aquí al Hotel Érica Buenfil, Lourdes Munguía, Alejandra Redondo, Omar Fierro y un servidor. Y bueno, pues ya estamos aquí muy contentos de estar aquí en Ciudad Juárez. Estuvimos en Chihuahua el lunes, el martes en Ciudad Cuauhtémoc y hoy nos presentamos con esta maravilla de obra que es una alta comedia en el Teatro Paso del Norte a las 7 y a las 9.30 de la noche. Que invitamos a toda la gente a que se divierta, que se la pasen muy bien. Es una comedia de un pues humor ácido, negro, ingenuo y hasta bobo incluso de Woody Allen donde pues el tema que se trata es la infidelidad. Nosotros tenemos un doble reto en el escenario. Nosotros interpretamos un drama porque al final de cuentas la infidelidad es un drama y la gente recibe en sus butacas una comedia. Entonces no es para irse a decodificar nada, para irse a hacer entuertos mentales, para complicarse la vida. Es una comedia para irse a morir de la risa, para pasársela muy bien y pues para que la disfruten. Me imagino que es eso precisamente, ¿no? Alfredo, te saluda Pepe Barbosa, te damos la bienvenida a ti y a todo este maravilloso equipo de infidelidades que ya están aquí en Ciudad Juárez. El público del Cafecito de la Mañana, bueno, pues ya está ansioso por ir a disfrutar de cada uno de sus personajes e ir a involucrarse precisamente con esta historia, como mencionabas tú, ¿no? Se trata de divertirse, de reír. El lado positivo, el lado chusco de esto de las infidelidades, que los matrimonios, las relaciones y demás, ¿no? Sí, bueno, pues la infidelidad es un asunto que se da en todos lados. Se da en China, en Ciudad Juárez, en México, en donde tú quieras, en París. Pues se da, ¿no? Y bueno, te puedes identificar a muchos de los personajes de esta comedia, los podrás identificar con personajes de la vida real, ¿no? De la vida cotidiana. Dirás, este se parece a un tío, este canallo infiel de Omar Fierro se parece a mi tío aquel o esta persona se parece a tal. Es una situación que, bueno, se da en todos lados, es muy cotidiana. Y la verdad de las cosas es que está muy bien montado en México. Nuestro director, Carlos Quintanilla, pues hizo un gran trabajo para montarnos la obra y la verdad es que estamos todos trabajando en un verdadero bombón que es esta obra. Triunfamos en Broadway, es la primera vez que va una obra mexicana a Broadway. In Broadway, me refiero, ¿no? Han ido algunas puestas en escena a Off-Broadway, a los teatritos estos de 200 personas. Pero es la primera vez que va una obra mexicana en Broadway. Nosotros estuvimos en el New York Space Orchestra Theater en Nueva York. Dimos dos funciones, nos fuimos desde el jueves. Bueno, Omar y Erika se fueron desde antes. Nosotros llegamos, yo llegué el jueves. El jueves en la noche hubo una entrega de premios de los Mexican Music Awards, que son los premios más importantes a la música mexicana. Y tienen un segmento que es de trayectoria y excelencia artística. Y nos entregaron un premio a Erika Buenfil, a Omar Fierro y a mí. Y luego el sábado dimos dos funciones, a teatro lleno y de aplauso de pie. Las dos funciones en el New York Symphony Space Orchestra. Y pues fue la verdad un parteaguas y abrimos la puerta, afortunadamente, para que otras obras mexicanas pues vayan también a Broadway, ¿no? Pues muchas felicidades, muy orgullosos de que México se haga notar en todos lados. Felicidades, enhorabuena y que les vaya muy bien el día de hoy a las 7 y a las 9.30 de la noche. Pero te pido que invites a todo el público que nos acompañe, que los acompañe ustedes ahí en el Centro Cultural Paso del Norte el día de hoy. Sí, claro, Alejandro, muchas gracias. Hoy a las 7 y a las 9.30, dos funciones, Erika Buenfil, Lourdes Munguía, Alejandro Redondo, Omar Fierro y Alfredo Arán, Infidelidades de Woody Allen, una alta comedia maravillosa. Se van a morir de la risa, es una obra de verdad, es un bombón, es un garbanzo de la vida. Y estoy seguro que la van a disfrutar muchísimo. Y bueno, pues a ustedes, amigos del Cafecito, muchas gracias por la entrevista y por permitirnos hacerles la invitación a todos ustedes y los esperamos, por supuesto, ahí en el teatro. Claro que sí, Alfredo, ahí estaremos esta noche. Mucha mierda, que les vaya muy bien, bienvenidos a esta próxima. Muchas gracias, que tengan un muy buen día, gracias. Igualmente, gracias. Igualmente, gracias. Nos vemos ahí en la noche. Y por supuesto, para el público, el Cafecito de la Mañana, les tenemos cortesías completamente gratis. Quieren ustedes disfrutar de esta puesta de escena. En este momento, les tenemos cuatro, las primeras cuatro, cuatro, cuatro llamadas que entren al C290422. Las primeras cuatro llamadas se van a ir así de gratis, así de fría, a disfrutar de esta puesta de escena. Infidelidades. Ahí nos vemos. Vámonos a una pausa y regresamos. No se vayan. Bueno, más forma. Pau, 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 pau Gracias.